El arco, vamos, vamos, dicionero, el planimado del equipo ha sacado de atrás. No me importa que lo que lo trae es el toque de Perú, está la tenencia, es fácil. Que la tiene, por el momento la duerme, pero ni a poco te va ganando metros. Acelera repentinamente, acá no hay más, se equivoca con el crucer, pero...